En este momento nos encontramos en el Centro de Eventos Paisajes de Sol, en donde se lleva a cabo un foro con destacados deportistas de talla nacional e internacional. Este evento pues contando las experiencias a los jóvenes deportistas de la capital vallenata. Recordemos que esto se hace como preámbulo a lo que será el lanzamiento oficial de los Juegos Bolivarianos 2021 que se llevarán a cabo aquí en la capital del departamento del Cesar. Queremos que todos los habitantes de la ciudad se contagien del espíritu bolivariano y darle un mensaje positivo a la nueva administración con respecto al avance de los Juegos, a la forma como se ha venido consolidando la organización y desde luego entregándole la aposta porque indudablemente lo que nosotros esperamos es que con el mismo entusiasmo que la actual administración ha venido ejecutando lo que le corresponde con respecto a la organización de los Juegos, lo siga haciendo la nueva administración como quiera que este es un evento de ciudad y de país. Y hoy queremos que la ciudad simplemente se deleite, disfrute y logre a partir de lo que va a pasar hoy en la Plaza Alfonso López en el lanzamiento de la versión número 19 de los Juegos Bolivarianos 2021 a apropiarse, a interiorizar, a conceptualizar y a entender lo que va a representar los Juegos. Hablamos con estos deportistas invitados quienes contaron su experiencia ante estos jóvenes vallenatos y también contaron su expectativa ante este gran evento deportivo en Valle de Uparo. Para mí es una gran bendición poder desde mi experiencia y desde mi testimonio de deportista porque ha sido muchas caídas, lesiones, pero por la gracia de Dios me ha permitido ponerme en pie y alcanzar logros muy altos como el que acabé de alcanzar que fue ser doble campeona del mundo ahorita en Tailandia y bueno yo creo que todo eso y todo triunfo tiene una historia bastante fuerte atrás. Es un honor estar aquí en Valle de Uparo, que me hayan invitado y pues conociendo a Valle de Uparo, que ha hecho muchas cosas por este departamento y la verdad que sigue haciendo porque el futuro de Colombia está aquí en los deportistas y en los niños. La cita entonces es esta tarde a partir de las 6 en la Plaza Alcón López para comenzar a vivir la fiesta deportiva más importante de la capital del departamento del Cesar. Los Juegos Bolivarianos 2021.